Mirá el profe Profe, trabajá, dale Estoy trabajando ahora amigo, estoy haciendo alguna letra Trabajá amigo, corregí la técnica de la gente ¿Qué? Siempre que habla con mujeres A mi nunca me corrigió la técnica A vos, te la corregís, pero a todos Si, pago la cuota No me parece, eh Cuidado con él Saludame por lo menos Hola ¿Y Nancy? ¿Y Nancy? Qué buena pregunta amigo ¿Entrenaron chicas? Estamos en eso, estamos negociando una más ¿Qué? Estamos negociando una más para Glutius Y si